En honor a los 16 días de activismo de la violencia de género, es un momento en el que impulsar acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adultos mayores en todo el país. Por ende, en horas de la tarde de ayer, se efectuó el diálogo social respecto al tema desnaturalización de la violencia, que fue organizado por la Dirección Distrital de Salud de Bolívar, Redes de Proderechos del Cantón Guaranda y la Fiscalía Provincial. El evento contó con la presencia de las autoridades locales, acto que cumplió en el Salón de la Casa de la Cultura. El representante del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda fue el encargado de dar inicio al programa. Para que la violencia ni siquiera sea el último recurso de los incompetentes, porque a veces suele ser un recurso de la incompetencia, que la violencia no sea ese miedo a las ideas de los demás y a la poca fe en las tortas. Recuperemos la fe y no perdamos la esperanza. Sigamos luchando por nuestras familias, por esos hogares nuestros, por esos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Luchemos para que Guaranda realmente esté libre, esté libre de violencia. Y ese debe ser el compromiso en este espacio y en la inauguración de este diálogo social al que nos hemos comprometido y en el que estamos presentes. Qué honroso compartir con ustedes, niños y niñas de esta escuela especialísima, Gladys, así es. Qué importante, qué honramos de compartir con ustedes cuántas veces sean posibles y el compromiso de irles a visitar. Ustedes son parte esencial de este compromiso de la Red Proderechos también y del Consejo Cantonal, que lo presido en representación de todos nosotros. De igual forma, no podía faltar la participación de coro navideño de la Escuela Gladys Flores Macías, que pese a sus discapacidades mostraron sus habilidades ante el público. ¡Gracias! 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 5 Municipal, informó Gladys Liumiguanó.